La información que nos llega del Gobierno del Estado, le comento que envía nota informativa, firman convenio de colaboración DIF Tamaulipas y ULSA Victoria. Veamos. La presidenta del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Universidad La Salle Victoria para impulsar y promover la educación del nivel superior, así como los estudiantes pueden realizar sus prácticas profesionales y su servicio social en este organismo de asistencia social. Miguel Ángel Valdés García y Fernando Arriaga Martínez, rector y director académico de la Universidad La Salle Victoria, respectivamente.